En Vizcaya tenemos una nueva renta. Mucho más fácil para ti, porque te damos la declaración ya hecha. Seas pensionista, empleado o trabajadora autónoma. Sea cual sea tu situación, Vizcaya tiene una propuesta para cada persona. Cuando te llegue el resultado de tu propuesta, tú solo tendrás que revisarla y presentarla en la web, en la aplicación móvil o por teléfono. Así de fácil. Renta 2020. Nueva y fácil.